Ok amigos de remate, bienvenidos a un nuevo edicto para llegar a esta vez de los Juegos Paralímpicos 2016 que llegaron otra vez, te gustaría en el nuevo episodio de hoy, de los Juegos de Paralímpicos 2016, va a ver son otras cosas. Vamos a esta mente, ay me quiero ir al baño, no se que pasa, pero también se me quiera. Este es el momento que me voy a decir, esto es el momento que me voy a decir, esto es el momento que me voy a decir, esto es el momento que nos habla, bienvenidos a la vez de los Juegos de Paralímpicos 2016, Ok amigos, el video será de, el video será de menina 94 aniversario de nacimiento de temas humanos, me gustaría en pronto grabar, este será del especial, y alejo que, y vamos a ver son algunas cosas divertidas, pues todos ustedes esperen. Muy bien amigos, hay un tontas. Ok amigos, que tal, bienvenidos a, un novito de la sigla, o José Virón le gustaría del aniversario. Muy bien. Una podéis la audiencia de los Juegos de Paralímpicos, y diecios están para desarrollar y desarrollar.